La construcción de este centro es un sueño que llevó cerca de 12 años llevar a término, con esfuerzos tanto del sector privado como del sector público. Sin embargo, el esfuerzo bien vale la pena, pues 60 ancianos se ven hoy beneficiados con diferentes programas, entre los que se encuentra un plan psicológico de lectura y de deporte, que han mejorado considerablemente la calidad de vida de estas personas. Tal vez Dios me iluminó, se me vino en mente que verdaderamente consideraba que se necesitaba un ancianato y consulté con varias personas, con amigas y amigos y tuve el apoyo afortunadamente de ellos. Sí, afortunadamente pues ya estamos hoy en ese gran día de la inauguración, después de todo un proceso de sensibilización a todo el sector palmicultor, que en ese han sido realmente nuestros principales personas, principales apoyo. 500 millones de pesos fueron destinados por el gobernador de Santander para equipar módulos como estos y para que de esta forma más adultos mayores puedan tener acceso a este centro, que hoy tiene capacidad para 100 personas y solo le presta servicio a 60. Uno de los centros más importantes de Santander, queremos replicar este modelo en todo Santander. El tema de las estampillas ya se resolvió, lo que estaba represado en el año 2009-2010, ya se les giró a los diferentes centros vidas y a los centros de bienestar. Los ingresos que permiten el desarrollo de los diferentes programas desarrollados en el centro provienen tanto del sector público como privado, gracias a un programa en el que los palmicultores locales adoptan a los ancianos, aportando 350 mil pesos mensuales por cada uno. Esta es toda la información por el momento, informó Eric Parra desde Puerto Wilson, Santander. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Buenas tardes.